Pablo Montero Este es el nombre verdadero del actor y cantante, seguro no lo sabías. Pablo Montero es uno de los actores y cantantes más queridos en el mundo de la farándula en México. Conoce su verdadero nombre. Recientemente se dio a conocer más de cerca del caso del actor y cantante Pablo Montero, sobre la custodia de sus hijas Daniela y Carolina. Pero el famoso negó rotundamente este proceso legal, en el que se negaría a otorgar la patria potestad de las menores. Luego de este proceso legal tan complicado, para cualquier padre, ahora los reflectores han puesto la mira sobre el artista multitalentoso, esperando a que el famoso dé a conocer más detalles sobre este polémico caso. La trayectoria de Pablo Montero Pablo Montero, de 46 años de edad, ha inmortalizado su nombre dentro de la industria artística, esto gracias a su trayectoria como actor y cantante, quien además de trabajar en solitario, suele acudir a diversos proyectos de la televisión. Vale la pena recordar que desde temprana edad, demostró su talento y pasión por el ritmo mexicano de ranchera, influido de manera directa por su padrino, Vicente Fernández. El verdadero nombre de Pablo Montero Es precisamente aquí donde las polémicas y escándalos han surgido para el cantante, de quien se saben muchas cosas respecto a su vida en cuestión de parejas o sus hijos. Sin embargo, hay detalles del cantante que no son conocidos, y precisamente uno de estos datos, que se desconocen del actor, es su nombre real, pues su verdadero nombre es Oscar Daniel Hernández, y a pesar de que muchos de sus fans no lo sabían, ahora han expresado en redes sociales que ambos nombres le van bien al famoso.